El software SPSS fue desarrollado por IBM y es ampliamente utilizado para analizar información y realizar predicciones basadas en recopilaciones específicas de información, SPSS es muy sencillo de utilizar y le permite a los profesores como también a los alumnos obtener resultados fácilmente con la ayuda de unos pocos comandos, las implicaciones de los resultados son bastante evidentes y estadísticamente válidas, Al utilizar este programa, se puede realizar una serie estudios de manera rápida y efectiva, si quieres aprender a analizar información con el SPSS, sigue leyendo este artículo que incluye algunas directrices y una perspectiva general del proceso, editar pasos, carga el archivo de Excel con toda la información, cuando hayas recopilado toda la información, deja preparado el archivo Excel con toda la información insertada en la forma tabular correcta, importa la información al SPSS, Tienes que importar los datos sin procesar en el SPSS a través de un archivo Excel, cuando importes la información, el SPSS la analizará, ingresa los comandos específicos en el SPSS, según el tipo de información que quieras analizar, puedes ingresar los comandos requeridos en el software SPSS, Cada herramienta tiene una guía de uso, además, puedes incluir todas las opciones para obtener resultados más precisos, ingresar comandos en SPSS es un proceso sencillo de comprender, por lo cual es una tarea simple para que los estudiantes puedan hacerlo por sí mismos, obtén los resultados, el software. Muestra los resultados de manera eficiente y precisa y brinda a los investigadores una mejor idea de futuros estudios correspondientes y una orientación a largo plazo, analiza los gráficos y las tablas, entender los resultados puede ser algo complejo, De todas formas, puedes pedirle ayuda a tus profesores y compañeros para analizar la información, también puedes consultar a una empresa profesional experta en SPSS, postula las conclusiones basadas en tu análisis, el objetivo final del SPSS es. Ayudar a arribar a conclusiones basadas en una investigación específica, el software te ayudará a derivar conclusiones y predecir el futuro fácilmente con una variación estadística mínima, editar consejos ningún estudio puede estar incompleto sin la investigación correcta, por lo tanto, SPSS juega un rol fundamental en la vida de un investigador.